Va Quintero, acelera, abre la cancha, busca en el centro, Nacho Escoco, Escoco, Escoco atrás, busca River, y Quintero, Quintero la mete en el área, busca para borrar el remate, al arco, golazo, gool de Nacho, gool, que golazo. Gool, gool de River, le rompe el arco a Rochis, tremendo derechazo de Nacho Escoco, señores, toca las teclas el muñeco Gallardo. En la posición ofensiva, están pidiendo auxilio para Karenavi, creo que tiene un problema de uno de sus hombros, aparece Rojas, que viene a eso, Rojas, mira Rojas, mira como lo pico Rojas. Gool, 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 gool. Más rebote y otro más, y el Pitti al arca, gool, gool. Atención, toque de Palacio Fernández para Prato y está... Gool, gool. Gool, gool. Gool, gool. Lo hizo Prato, señoras y señores, 22 minutos y medio. Quintero Álvarez Machada Pelota para Quintero ¡Atención! ¡Quintero! ¡Gol! ¡Derribar! ¡Juan Fernando Quintero! ¡Gol!